Ay, el hijo que tanto quiero me vino a enduzar la vida Y con mi madre querida lo que más quiero, lo que más quiero Son dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste siento compartir el dolor ajeno Cuando está alegre descubre en el mundo todo lo bueno Cuando jugamos me hace sentir niño tanto feliz El hijo alivia, reconforta el alma en las horas tristes Ay, 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 ya mi niño se creció Por el patio ya no está, por las calles se alejó Ay, 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 me gustaba su tiñez, su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo y hasta yo te siento extraño Hoy el hijo que yo tengo cambia mi condición Y lo hermoso de mi vida canta mi corazón A veces siento que no doy abasto Que no doy abasto Tanta cosa Oye, Juan Pablo Carabujo Hermano querido Solamente así Y el tiempo se está pasando Diez años lleva cumplidos Y a su mirada refleja las inquietudes de algo perdido Mirada lejana y triste igual que el padre que son peridos Mi fiel reflejo presiento que tiene mis sentimientos Cuanto quisiera expresarle al mundo sus ilusiones Que sea cantante o escritor famoso para mi orgullo Ya que no tuve el talento justo a mis pretensiones Ay, 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 ay Me gustaba su viñe Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo Y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo Cambio a mi condición Es lo hermoso de mi vida Canta mi corazón ¡Ay, mi vallenato lindo! Gracias maestro Villa Fuerte aplauso para Beto Fuerte aplauso para Beto